...está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Adrián Mario, saludos, gracias por atendernos. Mario, ¿cómo estás tú? Bien, 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 bueno. Hora de definiciones. Hora de definiciones. Efectivamente, después de muchas, no sé cómo es que le dice, idas y vueltas, algunas noticias que no fueron noticias y contradichos, aparentemente el Congreso, perdón, el Poder Ejecutivo, va a sacar la ley por la movilidad jolatoria por decreto. Esto, bueno, a los que me dijeron que estaba haciendo pagas en Twitter, les mando saludos, pero eso pasó así. Y finalmente hay algún detalle, todavía no se conoció el letral, del decreto. Hay que recordar que en el día de hoy se trataron 16 proyectos en el Congreso. Los 16 proyectos eran prácticamente iguales con algún detalle. Un detalle fue el de Unión por la Patria, que dijo que había que mantener la fórmula anterior, pero poner una fórmula gatillo que fuera por decreto. Y además, esto es muy interesante, reconocieron que habían tenido un 42% de pérdida las jubilaciones por esta fórmula que habían sancionado. Interesante porque querían recuperarla y esta había sido la pérdida de 20 a 23 durante el gobierno de Alberto Fernández. Ah, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Me encantaría que fuera así porque ya habría ganado los 600 juicios que tengo en corte, pero estamos más cerca. Bueno, pero ahí tenés un argumento más para añadir, un escrito más, ¿no? Mirá, yo lo que... vamos por partes. Primero, es una buena noticia lo del decreto, hay que esperar que se confirme, sin lugar a dudas. Y lo que yo festejo es que por primera vez hay una norma que establece la inflación como medida de la movilidad. Esto me parece fundamental, si bien la ley de Macri en su momento, el proyecto del Poder Ejecutivo, cuando Macri era presidente, decía exactamente eso, y de hecho, más allá de la letra fina, tenía una ventaja. La ventaja era que además de inflación daba algo de ganancia según que hubiera un incremento del PBI, cosa que me parece que es una fórmula magnífica. Eso se modificó en el Congreso y terminó saliendo un poquito de inflación, un poquito de ripte, un índice salarial, que dio muy mal por el atraso que tenía. Se pagaba, es el medio, y se pagaba seis meses tarde. ¿Cuál es el problema? Seis meses tarde, seis meses de atraso, al día de hoy, es un ciento y pico por ciento de inflación que se comería un jubilado. Bueno, lo que aparentemente va a salir como decreto publicado mañana a primera hora es que la inflación del mes de febrero se va a trasladar al mes de abril. En este sentido, todos los proyectos que se trataban en el Congreso eran idénticos. Algunos, en vez de hablar de IPC, hablaban de SER, que tiene una proyección, es una proyección que hace el Banco Central de la inflación, por lo tanto, se adelantaría un poquito la inflación, eso también sería interesante. Y otros hablaban del UBA, pero en definitiva, todos trasladaban la inflación del INDEC a las jubilaciones. Ahora, en abril lo es febrero, pero ¿habría un 10% adicional o no? Sí, de hecho, la versión más fuerte que habla de un 12 a un 15. No, recordemos esto, el aumento de marzo da 27 y algo por ciento, pero refleja variables medidas hasta el mes de diciembre. Claro. Entonces, la lógica de los legisladores, y que es la que tomó el gobierno para incorporarla en la ley OVNIUS y ahora en un decreto, es a partir de enero se cambia la ley, o se cambia ahora, pero con efectos para tener que cubrir lo que pasó con la inflación de enero, y por enero habría que dar alguna clase de empalme, porque es recién la de febrero a la que trasladamos en abril. Bueno, entonces esto, para que no haya distancia entre una medición y la otra, por enero habría que dar un 20,3, si mal no recuerdo, la inflación de enero. Esto era lo que pedía la UCR en su momento, de hecho, hablamos hace 15 días, que era lo que habían planteado los senadores, un proyecto de senadores, que decía inflación de enero y a partir de ahí la de un mes de atraso. Bueno, yo creo que acá hay una lectura política, me permito esto, uno, no le querían dar, no le aprobaron la ley de Omnibus, ni la parte del decreto referido al provisional, porque no le querían dejar en manos del presidente lo que va a ser ahora, en definitiva, que es una norma del príncipe, por decreto va a decir esto, porque además va a haber un rédito político para el presidente, porque si hay esta compensación, por más que los números finitos los vas a tener que hacer vos con los quienes se encargan de hacer los cálculos y no sé si hay quienes van a seguir de alguna forma reclamando lo pasado, esto que mismo hoy admitieron los del gobierno anterior, este desfase, esa puerta va a seguir abierta, pero lo que me parece que no se podría dar el lujo de alguna forma, que esto se estirase hasta junio y después tener que acumular un aumento que sería como del 50%, porque creo que eso sería lo acumulado de los últimos tres meses a calcular, o no, no sé, a lo mejor estoy haciendo los números así al tontón, ¿no? Sí, a ver, te estás diciendo, te abriste un abanico enorme, primero, coincido contigo en que en el rédito político, sin lugar a dudas, el Ejecutivo tomó el toro por las astas y evitó también una cuestión peor, porque, por supuesto, no creo que fuera a progresar, pero Nicolás del Caño decía que usaba exactamente esta misma fórmula, pero subía el haber mínimo a 560.000, 540.000 pesos, un número por el estilo, que es absolutamente impagable para el Estado, no digo que esté bien o que esté mal, simplemente no le daban las cuentas, pero sin llegar a ese extremo, los otros proyectos hablaban de un aumento superior para cubrir enero, insisto, UP hablaba de 40 y pico por ciento, evitar, si se quiere, algún desmadre por ese lado, que de hecho hasta hubiera obligado al Poder Ejecutivo a sacar un veto de algún tipo, entonces para evitar eso es que sacó el decreto, esto por un lado, por el otro lado también es cierto que el Poder Ejecutivo con esto logra que se pague en abril, de otra manera para cuando saliera del Congreso esto iba a tener efecto, con suerte, en mayo, con suerte digo porque los tiempos del Congreso, aún la mejor voluntad de todo el mundo, era imposible que saliera para el mes de abril, así que en ese sentido es una ventaja, esto no estoy diciendo que lo hace de bueno, sino pura y exclusivamente para cubrir la demanda social primero y después del FMI primera y única vez... Y la Iglesia, yo lo he mencionado, lo reiteré hoy, que además había como una suerte de toma y daca por lo que venía diciendo en las últimas jornadas el Presidente, decía, está bien, ¿quieren que hable al CEPO? Deme 15.000 millones, ¿quieren que mejore la situación social? El FMI estaba en ese tiro y afloja con el FMI de alguna forma, ¿no? Sin lugar a dudas, el FMI, más allá de que largue algún dólar para la Argentina, estaba reclamando, o estaba, si se quiere, adhiriéndose a un reclamo social, la situación de los jubilados es insalubre, vos mencionaste el problema de cuánto queda por reclamar, o si queda algo por reclamar, yo te lo defino así, las últimas dos veces que hablamos yo, traté de mantenerme firme en el hecho de mirar diciembre del año pasado, porque de alguna manera todas las fuerzas políticas estaban apuntando a corregir la cosa de ahora en más. De ahora en más es efectivamente lo que pasa con el Ejecutivo. Podemos decir que faltan 8, 10.5 por el mes de enero, está bien, no es significativo, porque a diciembre del año pasado, quien se jubiló en el 2017, tiene una pérdida del 54% de eso. A ver, y si no es 54, 58, pues estás en un haber superior al máximo. Recordemos que el haber máximo solo existe para ANSES, pero si uno tenía un juicio ganado, y estaba cobrando al día de hoy un millón y medio de pesos, la pérdida es bastante superior a eso. Estamos hablando, punto más, punto menos, 60%, 58% de su haber jubilatorio. Lo perdió entre el 2017 y hasta ahora. Bueno, ese reclamo se mantiene vivo, pero, como decías vos, está el hecho del reconocimiento por parte del Estado. La medida en la cual los últimos tres gobiernos, desde el discurso, dijeron que había que cubrir, era la inflación, bueno, mi ley lo puso en la letra de la ley, más allá de los decretos de Alberto Fernández, que dijo que esto era lo que había que hacer, pero solo para los mínimos. Entonces, bueno, ahora creo que, sin lugar a dudas, va a quedar en manos de la justicia establecer esta misma medida para recuperar el poder adquisitivo de los que no están en el mínimo. Además, si mal no recuerdo, estuvimos en la Asamblea Legislativa escuchando entre los puntos del Pacto de Mayo, el 8, era justamente el tema previsional con un reconocimiento expreso a los que aportaron, porque este gobierno se da cuenta que no puede desalentar el aporte, que hay mucha gente que trabaja en negro porque prefiere trabajar en negro antes de aportar, y esto desequilibra el sistema. Hizo, en el 1 de marzo, el señor Presidente de la Nación hizo dos referencias. Una, cuando habla del pacto de mayo, a ver, que hizo muy fuerte esto que decís vos, al reconocimiento de aquellos que aportaron, que no es todo lo mismo, me gusta decir a mí, pero venía por ese lado. No es lo mismo aportar que no aportar. Esto, palabras del Presidente. Palabras minas, pero que van en línea con lo que es el Presidente. Y hoy da la sensación que el mensaje es estuvieron reunidos dos semanas, estuvieron analizando varios proyectos, no se ponen de acuerdo, y bueno, yo salgo con un decreto. Ese, sin lugar a dudas, es el mensaje político. También hay un temor del gobierno que le saquen algo diciendo bueno, pero se perdió algo, ¿no? El proyecto de coalición cívica fue muy, muy fuerte. Más allá del contenido, en los fundamentos, habló terriblemente mal el gobierno de Alberto Fernández, uso el ejemplo de la pérdida del año pasado. Entonces, si el Congreso tenía la intención de mejorar las jubilaciones respecto de lo perdido en los últimos tiempos, y no solamente en este año, creo que Caputo hubiera tenido serios problemas para mantener el esquema actual. Y para cerrar el último gran interrogante, entonces, para esto a lo mejor hay plata, manteniendo a lo mejor el equilibrio cero, de déficit cero, que esto era innegociable. Así que vamos a ver la letra chica, yo te agradezco que me hayas hecho este anticipo, y vamos viendo en definitiva la formalización de este anuncio, que a lo mejor no solamente un alivio a los jubilados, sino un alivio a futuro del Estado, porque si no se iba a generar una deuda contingente muy importante, siempre se patea para adelante las soluciones, o la solución la tenía que traer en algún momento la Corte, que la Corte sabemos que siempre le echa de vuelta la pelota a los políticos, y dice que el Congreso se ponga de acuerdo, ¿no? Sí, pero la Corte va a tener que opinar sobre lo que pasó en los últimos años, y lo va a tener que hacer pronto, realmente muy pronto. Adrián, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, sos muy, muy amable, y gracias por este, de alguna forma, anticipo que nos estás brindando. Por favor, anticipo lo hizo el Gobierno, por ahora buenas noticias, pero también nos quedamos a meter camino. Un gran abrazo, que pases una semana. Dale, chau, hasta luego. Chau, chau, ahí estaba el doctor Adrián Trocori, previsionaliza, no estamos bien.